Continuamos en El Mirador en esta mañana de jueves... ...y lo hacemos muy bien acompañados en esta ocasión... ...por Antonio Peinado, presidente de la Asociación de Vecinos... ...Segunda Guadá y Toni Carbonell, artista, pintor... ...muy conocido por todos... ...y si no lo conocen, pues ya él se va a dar a conocer... ...hoy aquí en El Mirador, porque es una oportunidad... ...hola, buenos días, gracias por venir... ...os veo muy animados, ¿eh? A ti por llamarnos y acordarte de nosotros... ...hombre, aquí siempre las asociaciones de vecinos... ...por su gran labor que hacen social y demás... ...pues tienen una especial cabida, ¿no?... ...y además en esta ocasión, porque... ...tenéis un calendario repleto de actividades en esta ocasión... ...hasta el día 20, que podemos disfrutar... ...de la exposición de pintura de Toni... ...mi exposición... ...exactamente, y bueno, y demás actividades, ¿verdad?... ...que tenéis previstas de aquí a unos meses... ...es un placer y queremos agradecerte... ...siempre que estás dispuesta a colaborar... ...con todas las actividades importantes... ...que realizamos dentro de la asociación. Cómo no, bueno, habladme un poquito de esta exposición... ...y de lo que queda por llegar, porque si el 20 concluye la tuya... ...Toni, el 21 se muestra por los trabajos artesanales... ...de la Asociación del Barrio, ponnos un poquito en situación... ...para poder todavía ir a visitar esta exposición. Bueno, nosotros hemos iniciado el curso de actividades culturales... ...precisamente quisimos dar siempre un gran campanazo, ¿no?... ...una llamada de atención... ...y pensamos en Toni Carboné, ¿no?... ...es un pintor que lleva ya muchísimos años aquí en Cádiz... ...a pesar de sus orígenes cubanos, ve que es cubano... ...y bueno, pues teníamos una gran ilusión por tener obras suyas, ¿no?... ...además es profesor, y llegamos a un acuerdo con las actividades... ...vamos a decir, deportivas, con yoga... ...para que aplazara su inicio de curso en octubre... ...para poder tener a Toni Carboné desde el 5 hasta el 20... ...y ya el día 21 vamos a tener la segunda guada artesanal... ...que son los trabajos que realizan los artesanos vecinos del barrio... ...y bueno, luego seguirán una serie de actividades culturales... ...como son conferencias y eso, que la iniciamos precisamente... ...con el columnista del diario de Cádiz, Pepe Monforte... ...que trae, pues como él escribe... ...trae una conferencia que dice... ...iniciación a la ciencia de la tapatología... ...anda, súper interesante, ¿eh?... ...y luego vienen ya otras conferencias muy interesantes... ...como la de Eugenio Garbarino... ...que nos va a hablar sobre los misterios de la cueva del Beaterio... ...eh, viene también... ...Eugenio Belgrano... ...perdón, Garbarino también anda también en los suelos de Cádiz... ...y también hasta... ...Gran amigo nuestro Eugenio, sí... ...Belgrano... ...y, y luego tendremos también... ...eh, a Belén Rosado y a Molde Gil... ...que son dos profesores de la, de la, de la UCA de Puerto Real... ...que han estado en la Antártida... ...y entonces ellos nos van a, a, a comunicar... ...los van a exponer sus experiencias en la Antártida... ...y por último estamos también... ...que va a venir también Serafín Torrecilla... ...que es, precisamente es historiador... ...es muy conocido en Cádiz... ...porque lleva lo que es el, el, la... ...el Panteón de Marinos Ilustres... ...el Panteón de Marinos Ilustres... ...además sale mucho en, en Carnaval... ...con su, su romancero... ...es decir que es un hombre muy ameno... ...eh, para explicarnos cositas de Cádiz... ...claro que sí... ...y así una serie de sucesiones... ...de actividades culturales, teatro... ...eh, estamos al habla con, con... ...eh, con, conservatorio de música... ...para poder traer algún dúo... ...de, de música clásica... ...llevar la música clásica al barrio... ...con teatro... ...que la cultura sea completa... ...abarque todo... ...a todos los sectores... ...que, que, 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 que... ...puede del barrio que puedan gustar... ...y a personal... ...lo que no sé si nos va a dar tiempo... ...es salir a hacer la compra... ...con tantas actividades... ...eso digo yo... ...sí, no, pero mira... ...es una horita, como digo... ...es una horita en 148 horas... ...que tiene la semana... ...sí... ...o sea, son los jueves... ...a las 20 horas... ...hay el tiempo... ...a disposición de todo... ...y siempre, siempre, pues... ...llevar la cultura al barrio... ...ya no es una cosa... ...desarraigada llevarla allí, ¿no?... ...la cultura no puede estar solamente... ...enlatada... ...o envasada... ...a expensa de que algunos eruditos... ...puedan disfrutar de ella... ...no, y sobre todo tampoco... ...tenemos que estar esperando... ...a que un teatro, pues... ...haga una representación... ...espacios escénicos... ...sino que las asociaciones... ...tienen que ser muy activos... ...en el mundo de la cultura... ...que sea accesible a todos los vecinos... ...Toni, tú estarás encantado de colaborar... ...yo la verdad es que cuando me llamó Antonio... ...eh... ...me dio mucha satisfacción... ...porque... ...era una manera de... ...participar precisamente... ...de una forma... ... cercana... ...con la ciudadanía gaditana... ...en una exposición de mis trabajos... ...dentro de una asociación de vecinos... ...y bueno, pues... ...he hecho una... ...recogida de trabajos... ...en la exposición muy sencilla... ...con un toque de temática gaditana... ...con una serie de dibujos a plumillas... ...que ya están bastante vistos en Cádiz... ...pero bueno, que a la gente le sigue gustando... ...también hay algo sobre horóscopo... ...mitología... ...eh... ...uno de los carteles que yo hice para carnaval... ...para concurso... ...el original... ...que no fue elegido... ...pero bueno, para que la gente lo vea también... ...eh... ...la calidad del trabajo... ...y... ...ese mismo... ...efectivamente... ...y yo lo titulé ese proyecto... ...eh... ...yoconda gaditana... ...porque era como una Mona Lisa al estilo de Cádiz... ...eh... ...con cachondeo... ...que es ambigua... ...no se sabe si es mujer, si es hombre... ...como son los carnavales... ...en realidad... ...eh... ...también pues hay una colección de abanicos... ...de la última exposición... ...de la exposición Caleteando... ...con paisajes de la caleta... ...representados... ...interpretados como si fueran vidrieras emplomadas... ...de... ...de las típicas vidrieras emplomadas de Tiffany... ...y eso... ...pero bueno... ...con el motivo del paisaje aditano... ...eh... ...ha tenido mucha acogida... ...la gente le ha parecido novedoso... ...porque claro... ...no se suele representar en... ...en el formato de vidriera... ...no se suele representar los paisajes... ...eh... ...al menos en estos tiempos... ...y es como un... ...revivir... ...de posibilidades... ...eh... ...estéticas... ...como el abanico es algo tan... ...eh... ...decorativo también... ...tan para embellecer... ...claro que sí... ...la mujer lo utiliza pues... ...como un... ...combre claro... ...claro... ...incluso... ...también existe el abanico de caballero... ...lo que en esta exposición... ...no hay ninguno... ...pero mucha gente se sorprende... ...de que existan abanicos de caballero... ...y es que... ...los caballeros también sudamos... ...claro que sí... ...también tenéis calor... ...sobre todo cuando nuestras... ...compañeras a veces nos ponen aprietos... ...bueno... ...eh... ...una... ...exposición Antonio... ...que sin duda... ...ha despertado el interés de... ...de los gaditanos... ...no solamente de la gente del barrio ¿no?... ...sino que... ...viene gente de todas partes... ...se imagino... ...y si no pues... ...desde aquí hacemos una invitación... ...a que se acerquen... ...a visitarlo... ...y así conocen también la obra... ...de un gran artista. Efectivamente... ...nosotros... ...eh... ...contamos pues... ...como no contamos con medios económicos... ...como para... ...desarrollar un... ...una... ...una propaganda... ...extensiva por toda la ciudad... ...pues claro... ...nos valemos de los medios de comunicación... ...tanto... ...de Diario de Cádiz como ustedes... ...que habéis puesto todo vuestro interés... ...en promocionarla... ...y a partir de que salió en el telediario... ...pues... ...perdón... ...en el... ...en las noticias vuestras de Onda Cádiz... ...pues han acudido muchísimo público... ...muchísimo público... ...vario pintor... ...algunos interesados por la pintura... ...que eso se nota... ...porque se paran... ...se recrean... ...los trabajos... ...y eso es muy... ...es muy importante... ...para que tanto hace la exposición... ...como para el pintor ¿no?... ...y otros que van... ...miran... ...observan y se van... ...pero que también es interesante... ...porque tienen ese contacto ¿no?... ...claro sí... ...es un primer contacto con la cultura... ...es lo que nosotros intentamos... ...a través de todo lo que estamos haciendo... ...el llevar a la gente... ...y están viendo conferencias... ...que no son académicas... ...son conferencias amenas... ...y son obras de teatro amenas... ...para que el público... ...para que el vecino vaya... ...y se aproveche... ...de estas actividades culturales... ...la cultura no tiene que tener... ...un lenguaje complicado ¿verdad?... ...tú como artista... ...y yo como persona... ...que haces esto ¿no?... ...no debe ser... ...lo que pasa es que existen... ...algunos artistas... ...que trabajan para élite... ...para una intelectualidad superior... ...eh... ...y es un arte que no digo que no... ...que no valga... ...pero que sencillamente está alejado de... ...bastante alejado de la realidad... ...de la cotidianeidad... ...no quiere decir tampoco que no haya que... ...ofrecerle al público... ...la posibilidad de superarse... ...lo que pasa es que a veces... ...presentamos cosas... ...como muy conceptuales... ...y la gente se queda... ...así pensando... ...a ver qué cosa es esto... ...el arte tiene que ser algo que te transmita... ...un lenguaje universal... ...que a cada uno le diga una cosa... ...pero que te diga algo... ...no debe ser un lenguaje... ...vacío ¿no?... ...es que es como un libro... ...cada persona... ...un grupo de personas... ...se puede leer una misma obra... ...y cada uno se la ha imaginado... ...de una forma diferente... ...de hecho cuando se lleva al cine... ...una obra literaria... ...siempre nos quedamos... ...defraudados... ...porque nuestra imaginación... ...fue superior... ...en la interpretación... ...de todo aquello que el escritor... ...nos estuvo tratando... ...de transmitir... ...superior a lo que... ...el director de la película... ...que es su versión... ...nos puede dar... Tony ¿cuánto tiempo para hacer... ...una cantidad de obras como estas... ...como para poner una exposición? Bueno... ...es que depende de... ...de la obra... ...de los trabajos... ...por ejemplo... ...esta exposición que se está viendo ahora... ...que fue de hace dos años... ...del 14... ...se llamaba Mitoquillos... ...parafraseando lo de Quillo de Cádiz... ...y entonces era... ...con temas mitológicos... ...los horóscopos... ...cosas arquitectónicas... ...elementos decorativos... ...y yo... ...me gusta mucho el dibujo... ...y he trabajado... ...bastante todo el tema... ...del dibujo a tinta... ...la plumilla... ...y he querido... ...pues un poco... ...volverme a recrear... ...porque... ...por etapas uno... ...siempre tiene que reponerse... ...y... ...y hacer cosas nuevas... ...y en este caso... ...pues... ...volví con la plumilla... ...pero dedicándome... ...una temática... ...que no era la de los dibujos de Cádiz... ...sino... ...la figura humana... ...los elementos ornamentales... ...de la arquitectura... ...haciendo una simbiosis de cosas... ...como también en el año anterior... ...el año pasado... ...hice otra que se llamaba... ...eh... ...tropicaligades... ...donde en abanicos... ...quise mezclar... ...las cosas de Cádiz... ...por lo de Gades... ...tropicaligades... ...con elementos tropicales... ...de cualquier cultura... ...y te encuentras por ejemplo... ...la Gades mirando al mar... ...eh... ...y la están rodeando... ...como si estuviera... ...bajo el fondo marino... ...unas carpas japonesas... ...o sea Cádiz que puede estar... ...plamencos en las torres... ...sí, sí, sí... ...eh... ...fue muy gustosa esa exposición... ...la disfruté mucho... ...igual que he disfrutado la... ...la última... ...que... ...podréis... ...podréis apreciar... ...si visitan... ...la asociación de vecinos... ...segunda UAM... ...que tienen hasta el día 20... ...hasta el martes... ...a las 8 de la noche... ...después lo recojo todo... ...y me lo llevo a mi casa... ...pero lo guardas... ...para enseñarlo otra vez... ...eh... ...que no se quede ahí... ...hombre, si hay quien quiere algo... ...que me llame... ...hombre, claro, por supuesto... ...los artistas tenemos que vivir... ...eso sin duda... ...y seguir pintando... ...porque... ...somos también parte de la sociedad... ...y somos los que ofrecemos... ...también emoción... ...al pueblo... ...que todo no es trabajar... ...y sudar... ...con el pico y la pala... ...que forma parte... ...la cultura, el entretenimiento... ...el arte... ...la cultura es parte de... ...además es lo que nos hace crecer... ...Antonio, vosotros... ...cuentes de la asociación... ...esto lo queréis poner siempre... ...en primera fila, ¿no?... ...la cultura... ...y así lo pedís a las administraciones... ...que por favor... ...la cultura no esté a la cola... ...que sea algo... ...prioritario... ...entre los planes... ...entre las... ...peticiones que hacéis... ...siempre está la cultura... ...como algo que lleváis por bandera... ...sí, efectivamente... ...es un proyecto de barrio... ...que hemos hecho la Junta Directiva... ...y que estamos... ...intentando... ...y estamos... ...llevando a cabo... ...al principio con más sacrificio... ...hoy en día ya la gente va mucho más... ...son más asiduas... ...a nuestras conferencias... ...y a nuestros actos culturales... ...pero también necesitamos... ...el apoyo de las instituciones... ...eh... ...no... ...no recibimos apoyo ninguno... ...no queremos dinero... ...lo que queremos es... ...un apoyo... ...eh... ...en materia... ...en materia... ...para que... ...se pueda seguir haciendo... ...porque cada vez las exigencias... ...son mayores... ...es decir... ...antes era una conferencia... ...pero ahí hay que buscar una conferencia... ...hay que animar a la gente... ...llevándola, ¿no?... ...tenemos proyectos... ...por ejemplo de... ...de... 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 ...conferencias... ...sobre... ...la bosa... ...y... ...y sobre... ...el... 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 ...la bosa nova, ¿no?... ...y entonces pues... ...era una explicación... ...y para eso hace falta un grupo... ...y hace falta... ...cuando hablamos... ...sobre el flamenco... ...no es llevar... ...solamente un conferenciante... ...pero que llevamos... ...además... ...un... ...una... ...un... ...un guitarrista... ...y llevamos un cantado... ...y entonces... ...pero no más que nada... ...es para acompañar... ...para acompañar... ...para acompañar la conferencia... ...nunca para como una actuación... ...estelar... ...no... ...ni especial... ...sino para acompañar al conferenciante... ...y todo eso... ...pues cuesta dinero... ...claro... ...poco pero cuesta... ...entonces por lo menos que nos ayude... ...nos ayude... ...en las asociaciones de vecinos... ...eh... ...un factor muy importante... ...es el didáctico... ...me parece a mí... ...que no es solamente... ...eh... ...eh... ...que participen grandes... ...o importantes personajes... ...o... ...que sea un colectivo de... ...de la zona... ...los que participen... ...sino también... ...el resultado... ...que eso puede revertirle... ...a todas las personas... ...que pueden participar... ...des punto de vista de información... ...des punto de vista de sabiduría... ...de... ...de inspiración incluso... ...para... ...continuar indagando... ...o para participar en otras... ...en otras cosas... ...que ya le eran afines... ...pero que... ...hasta ese momento... ...no encontraron... ...eh... ...la motivación... ...necesaria... ...y por eso... ...ese fin didáctico... ...creo que... ...es muy importante... ...claro... ...porque aunque la cultura está... ...hoy además hoy día... ...con las redes sociales... ...internet... ...el mundo tan abierto... ...hoy es fácil acceder a la cultura... ...no... ...podemos decir... ...no... ...es que la cultura tiene que venir... ...llamar a tu casa... ...el pintor tiene que venir a tu casa... ...y llamarte y enseñarte... ...no... ...todos tenemos acceso... ...pero es verdad... ...que el día a día... ...el trabajo... ...casi... ...casi los pintores... ...tenemos que ir a la casa... ...a tocar... ...para que la gente... ...vaya a ver una exposición... ...una galería... ...la labor que hacéis... ...es muy importante... ...porque llamáis a la gente... ...no... ...incitáis... ...invitáis a la gente... ...una parte de estas... ...es muy importante... ...pero además jugamos con un factor... ...a nuestro... ...a nuestro favor... ...es que nunca fracasamos... ...porque el que hace... ...es una buena noticia... ...el que hace una actividad cultural... ...nunca fracasa... ...fracasa el convocado... ...el que no hace... ...que se la pierde... ...que se la pierde... ...porque la... ...en la conferencia... ...por mucho que... ...que se vea en internet... ...pero siempre... ...hay... ...motivo... ...para ver que... ...hay experiencias nuevas... ...que el... ...conferenciante muchas veces... ...investigador... ...que además... ...aporta... ...detalles... ...que no están en internet... ...que son investigaciones propias... ...y que no... ...y el poder preguntar... ...el poder verlo en directo... ...poder... ...interactuar... ...¿no?... ...de forma cercana... ...con la persona que está ahí... ...o ofreciéndote los conocimientos... ...y debilitarte con el léxico... ...no es lo mismo ver... ...que es precioso ver los cuadros... ...en imágenes... ...en televisión... ...que ir a verlo allí... ...no la sensación que te produce... ...aunque te voy a decir... ...me han gustado mucho en la pantalla... ...a que quedas bien... ...oh... ...esos paneos... ...esos recorridos... ...por sacarte Benjomeda... ...con la columna... ...vaya... ...felicidad al camarógrafo... ...pues... ...enhorabuena... ...sí señor... ...porque es buen trabajo... ...pero insisto... ...es mejor verlo en persona... ...y no perdérselo... ...siempre... ...ya haces una foto... ...a cualquier trabajo... ...y lo ves en vivo... ...y el trabajo... ...por sí mismo... ...al ser original... ...vibra... ...tiene una energía... ...tiene una vitalidad... ...en su ejecución... ...que no es lo mismo... ...que la representación plana... ...de una fotografía... ...de una imagen... ...claro que sí... ...Antonio... ...en cuanto a edades... ...niños, mayores... ...¿qué edades son las más... ...las que más van a la asociación... ...por ejemplo... ...a estos actos... ...y vosotros también hincapié... ...en la juventud... ...me imagino... ...que son el futuro... ...nos gustaría... ...nos gustaría traer... ...de algún modo... ...a la juventud... ...se dio una paradoja... ...una vez... ...en las actividades culturales... ...que desarrollamos... ...hace... ...cución de dos años... ...de aquí hicimos una... ...una conferencia... ...con... ...tenemos allí la iglesia... ...San Vicente de Paul... ...y había... ...hay muchos feligreses... ...en el barrio que van allí... ...pues quién era... ...San Vicente de Paul ¿no?... ...entonces el párroco de allí... ...dio... ...dio una conferencia... ...y... ...hace una noche de perro... ...noche malísima... ...dio aquí nos quedamos tú y yo... ...con el padre David... ...aquí nos quedamos los dos... ...y aquí no viene ni Dios... ...pues acudieron 40 personas... ...40 personas... ...y todas las edades... ...mayores de 50 años... ...y sin embargo... ...traja a Juan Carlos Aragón... ...y lo digo y lo nombro... ...porque es curioso... ...y todo el mundo se va a sorprender... ...traja a Juan Carlos Aragón... ...hacía días que había sacado la... ...esta última no la anterior... ...que no recuerdo ahora... ...de sus agrupaciones... ...que tuvo un éxito arrollador... ...en el fallo... ...el primer día de actuación... ...los millonarios... ...los millonarios... ...por las redes sociales... ...corrían el rumor... ...de que iban a venir mucha gente... ...y se colaron nueve personas... ...nueve personas... ...nueve personas... ...increíble... ...no comprendemos por qué... ...a unas vinieron tantas... ...y a otras muy pocas... ...lo que sí es verdad... ...y la difusión es la misma... ...lo hacéis igual... ...la difusión es la misma... ...nosotros intentáis siempre llegar... ...a todo el mundo... ...lo que ocurre... ...es que... ...es que luego... ...como nosotros... ...todo lo grabamos... ...y tenemos un canal en YouTube... ...pues... ...él ha tenido... ...mientras que los demás nos hemos quedado... ...en 10, en 12, en 15... ...en 20, visitas o 30... ...él va por 4.000 y pico... ...madre mía... ...para que veas... ...pero es curioso... ...con Juan Carlos Regón... ...en pleno éxito... ...ya más que tú... ...con los seguidores que tiene... ...ya más que fueran nueve personas... ...y sin embargo luego en internet... ...lo ven 4.000 personas... ...4.000 y pico... ...claro... ...tenéis también que analizar vosotros... ...esa situación actual... ...no que se vive... ...en cómo llamar la atención de la gente... ...cómo hacer esas campañas de promoción... ...eso es un día a día... ...y un trabajo constante... ...eso no podéis... ...porque no solamente... ...el público... ...no solamente del barrio... ...que es llegar más lejos... ...sí, no... ...tenemos la satisfacción... ...la satisfacción que como en... ...en Estramuro... ...en Cádiz en general ¿no?... ...pero sobre todo en Estramuro... ...no hay... ...no hay ninguna... ...ninguna otra asociación... ...que sepamos nosotros... ...que se dedique... ...a este tema... ...entonces... ...la gente que son... ...que están interesadas... ...de escuchar conferencias... ...y conferenciantes... ...eh... ...y ver exposiciones... ...pues entonces acuden... ...como digo... ...de la extra radio de Segunda Aguada... ...ocuden mucha gente... ...de Astilleros... ...de La Laguna... ...de San Severiano... ...occurren... ...concurren mucha gente... ...a estas actividades... ...la gente del barrio es consciente... ...de la importancia que tiene una asociación de vecinos... ...se involucra... ...o debería todavía de... ...hay un puntito ahí que... ...que querés llamar la atención... ...que si se involucraba todavía más la gente... ...serías todavía más fuertes... ...yo digo que... ...que los vecinos... ...tienen obligaciones... ...entre ellas es la de... ...apoyar... ...colaborar... ...proponer... ...en la asociación... ...no como en algunos casos han dicho... ...bueno y ustedes que ofrecen... ...nosotros no ofrecemos nada... ...ofrecemos el trabajo... ...que realizamos el voluntariado... ...a mí no me gusta decir trabajo... ...sí porque eso es muy importante... ...que vosotros... ...y cada uno de los que llevan... ...tenéis una vida... ...trabajos, familia... ...y esto lo hacéis de forma... ...totalmente voluntaria... ...pero es porque nos gusta... ...yo necesito al barrio... ...yo necesito hacer lo que hago... ...porque yo... ...como le dije antes a Toni... ...yo busco... ...yo busco preocuparme... ...la preocupación diaria la busco... ...no me gusta estar sentado... ...y viéndolas venir ¿no?... ...me gusta... ...me gusta... ...eh... ...lo que estoy haciendo... ...por lo tanto es un voluntariado... ...nunca es un trabajo... ...pero si es verdad que... ...los vecinos se tienen que... ...que interesar más por... ...por la asociación... ...una asociación que se está viendo... ...y que se está valorando... ...de que está trabajando... ...y que está haciendo cosas... ...muy positivas por el barrio... ...quien quiera volver a la vista... ...a nueve años atrás... ...se dará cuenta como estaba el barrio... ...como está hoy en día... ...¿no?... ...y con las actividades... ...deberían de apoyarnos... ...porque... ...no es cosa solamente... ...de una junta directiva... ...sino que tiene que ser... ...de todo... ...el vecindario... ...y solo hay que ver... ...por ejemplo este... ...bueno podríamos decir... ...este boletín... ...claro... ...el número 36... ...con todas las actividades... ...bueno aquí no... ...no está todo lo que hacéis... ...o sí... ...como un resumen un poco... ...ahí no podemos... ...ajolar... ...nos gustaría haber tenido... ...pero claro esto cuesta un dinero... ...y nosotros no podemos abarcar más... ...pero si ahí va lo más interesante... ...que hemos desarrollado durante un trimestre... ...en cuestión de urbanismo... ...medio ambiente... ...seguridad y tráfico... ...y... ...además las actividades... ...que se han desarrollado... ...y las que se van a desarrollar... ...durante el trimestre siguiente... ...como ya estamos elaborando... ...que ya hemos dicho... ...que estamos elaborando la siguiente. O sea... ...un trabajo... ...de... ...de visualización... ...de qué queremos para el presente... ...para el futuro... ...un trabajo... ...bueno no te gusta decir trabajo... ...es una labor que hacéis... ...muy bonita... ...y solidaria también... ...porque ayudáis a mucha gente... ...a involucrar a los... ...jóvenes... ...ese es el objetivo... ...para que esos jóvenes... ...en el futuro... ...velen también por su barrio... ...cuiden su ciudad... ...y la tengan en cuenta... ...y sobre todo la cultura... ...la educación... ...el medio ambiente... ...son muchas cosas... ...verdad... ...muchos frentes abiertos... ...y estar muy pendientes... ...de cada uno de ellos. Nosotros tenemos también... ...el día del medio ambiente... ...que lo venimos haciendo... ...desde nuestra fundación... ...desde hace nueve años... ...que contamos sí... ...con la colaboración... ...de la delegación de medio ambiente... ...eh... ...hacemos el día del libro... ...hacemos el día de... ...porque implicamos... ...a muchos sectores del barrio... ...lo implicamos ¿no?... ...vemos profesores que están jubilados... ...no... ...de jubilados nada... ...para acá... ...y van a mirar... ...tenemos este proyecto... ...¿qué os parece?... ...venga vamos a iniciarlo... ...como estamos intentando hacer ahora... ...un... ...un concurso de... ...de... ...de... ...de cortos... ...de textos cortos ¿no?... ...y... ...y de... ...y luego... ...también había unos aficionados al vídeo... ...podemos hacer... ...otro... ...otro certamen... ...otro taller... ...de... ...de cortometraje... ...donde... ...donde ha intervenido precisamente Antonio Labajo... ...que también está... ...está en alcance... ...fue el que estrenó este año... ...la apertura del alcance... ...o sea que contáis con personas muy... ...muy interesantes en cada uno de los años... ...sí la involucramos... ...y ellos se prestan... ...y si no que te lo diga Toni... ...cuando ven gente interesada... ...cuando ven gente interesada... ...pues sí ellos se... ...se vuelcan a ayudar... ...por lo menos a colaborar... ...yo como ya no me peino... ...pues... ...no pero él ha sido... ...llamarlo ha sido muy fácil ¿eh?... ...ha sido muy fácil... ...él se ha prestado... ...de seguida que lo llamé... ...y me dijo sí... ...por supuesto... ...yo pensaba que digo... ...verá tú me vas a poner alguna pequilla... ...cualque... ...nada... ...todo ha sido... ...hombre es una satisfacción también ¿verdad Toni?... ...porque todo no es las exposiciones... ...en salas, expositivas... ...sino que... ...anteriormente... ...el llevar el arte a la calle ¿no?... ...prácticamente ¿no?... ...estar en contacto... ...porque de hecho... ...yo soy monitor para personas mayores... ...de abaniquería... ...y también trabajo en el bidón... ...como monitor de bellas artes... ...y para mí es de mucha satisfacción... ...no solamente... ...mi labor como... ...persona que puede enseñar... ...y aportar las cosas que sabe... ...sino también... ...esa retroalimentación con... ...con quienes son... ...pueden ser mis alumnos... ...y que ellos vengan a las exposiciones... ...y que yo les muestre... ...cosas que yo sé hacer... ...y que de alguna manera... ...también les apoyo... ...cuando ellos la quieren hacer... ...que es así... ...no puede ser de otra manera... ...bueno pues esperemos... ...que en la próxima exposición... ...bueno decirles que hasta el día 20... ...el martes pueden ir a visitar... ...quedan muy pocos días... ...quedan muy pocos días... ...pero después... ...les voy a recordar... ...y si no que me lo recuerde Antonio... ...que lo sabe mejor que yo... ...la muestra segunda agua de artesanal... ...que estos son trabajos... ...están realizados allí mismo... ...por los propios vecinos... ...propios artesanos... ...vecinos artesanos... ...es una recopilación de trabajos... ...de trabajos que realizan... ...durante todo el año... ...hay ceramistas... ...hay maquetas... ...hay pinturas... ...en fin... ...y maquetas de barco... ...muy bonitas... ...eso ya además no es... ...cuánto tiempo lleváis haciendo eso... ...porque yo... ...llevamos haciéndola ya... ...creo que son este... ...el quinto año... ...el quinto año... ...desde que tenemos un local... ...que podemos hacer... ...recuerdo imágenes de años anteriores... ...y ahora que me dices de las maquetas... ...es muy muy interesante... ...luego también en el mes de octubre... ...lo que comentabas ¿no?... ...conferencias como la de Pepe Monforte... ...introducción a la ciencia de la... ...tapatología... ...esto es muy interesante... ...sí señor... ...y luego también pues... ...bueno por parte de la UCA... ...pues Belén Rosado... ...y bueno... ...el magnífico Ujo Nivelgrano... ...para hablar de las catacumbas del Béterio... ...de Amos de Gil... ...también... ...también... ...lo de la tapatología... ...es con... ...con degustación incorporada... ...no le diga eso... ...porque entonces me van a... ...arrazar la asociación... ...me van a arrazar la asociación... ...miren... ...hay muchos lugares donde tomar tapa... ...tampoco hay que ir a acabar con ustedes allí... ...bueno igual que para hablar de flamenco... ...se requiere una guitarra... ...para hablar de pintura... ...un lienzo... ...a ver para hablar de tapas... ...un plato... ...me vas a permitir que diga... ...que los participantes... ...que los vecinos participantes... ...son César Toledano... ...en la artesanía... ...segunda hueda artesanal... ...César Toledano... ...José Jurado... ...también viene... ...Vicente Rueda... ...y Antonio Vera... ...son los participantes este año... ...en la exposición. Pues nada, ahí estaremos para grabarlo... ...y sacar como bien dice Tony... ...un paneado precioso... ...un recorrido precioso por esa exposición... ...y que no solo se queden con la imagen... ...que nosotros en televisión les ofrecemos... ...sino que está muy cerquita... ...la asociación de vecinos Segunda Huada... ...que es un paseo por la tarde o por la mañana... ...el que se pueden dar por allí... ...y disfrutar de dos trabajos... ...y de la labor que hacen tan interesante... ...desde esta entidad vecinal... ...muchas gracias a los dos... ...gracias a ti... ...las puertas abiertas como siempre... ...y prometo ir a ver la exposición... ...que todavía no he ido... ...bueno, lo más que puedo decir es que... ...en diciembre... ...en el Puente de la Inmaculada... ...pues voy a poner un stand en la Casa Aramburu... ...ah estupendo, es una primicia ¿no? ...una primicia... ...madre mía... ...aunque es el tercer año que participo... ...pero bueno... ...estupendo... ...pero que se sepa que siempre se abre la Casa Aramburu... ...con anticuarios... ...una serie de... ...tiendas, establecimientos... ...eso ya es una cita verdad típica... ...y vienen las tiendas... ...la época de las fiestas navideñas... ...ya la gente empieza a pensar en... ...en qué voy a regalar... ...y bueno pues... ...siempre ponemos allí... ...diferentes personas y artistas y empresas... ...pues ahí estaremos también... ...diferentes propuestas... ...pues nada, muchísimas gracias a los dos... ...lo he dicho, un placer como siempre... ...que paséis un feliz día... ...y disfrutéis muchísimo de todo lo que hacéis... ...que hay que hacerlo con... ...con trabajo pero con satisfacción... ...de la gente te aporta eso... ...satisfacción... ...claro que sí... ...a otra cosa... ...bueno hacemos una pequeña pausa... ...y volvemos con nuestro compañero Enrique Miranda... ...que nos va a contar muchas cosas... ...en este Mirador... ...de este jueves de septiembre... ...no se vayan... ...no regr警... ...que no sepan el conozco... ...nihecta, que novia alzón sa... ¡Gracias!